Desde que la conocí no he dejado de pensar en ella Es una mujer tan bella que me tiene loco como guay yo Aunque ya no me conoce yo la amo sin tenerla Solo busco la manera de entregarle todo mi calor Cuando me vi pasar el corazón me palpito Sentí como tembló todo mi cuerpo un dolor Se me caliciara para que pueda sentir Todo lo que llevo muy dentro de mi Casi no puedo dormirme, paso las noches en vela En la cama dando vueltas porque estoy perdiendo la razón Si tan solo ella supiera que tiene un amor que sueña Sueña despierto con ella, cada día caliza mi Dios Cuando me vi pasar el corazón me palpito Y sentí como tembló todo mi cuerpo un dolor Se me caliciara para que pueda sentir Todo lo que llevo muy dentro de mi Porque ya es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa herida, doncella que ha llegado al corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Y buscando alguna manera de ganarme todo su amor Porque ya es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa herida, doncella que ha llegado al corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Y buscando alguna manera de ganarme todo su amor No, 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 no Todo su amor Porque ella es tan bella Tan bonita como una estrella Una hermosa herida No sé ya Que ha llegado al corazón Y la noche entera Me la paso pensando en ella Y buscando alguna manera De ganarme todo su amor No, no, no Tan bella Es ella No, no, no